Yo no sé cómo empezó esta obsesión Que yo siento por ti Aquí en mi corazón Tan solo sé Es muy grande la intuición Que quiero ser para ti Y llenarte de amor ¿Qué puedo hacer si tú estás confundida y tienes tu realidad? Yo me quedo tan solo esperando tu amor Y no pienso quedarme aquí A esperarte cuando no sé Si vas a darme una oportunidad De ser siempre para ti Es lo que quiero hasta que Dios Sobre mi alimento Voy por ti descubrí Lo que es el amor Lo que es el amor Yo no sé si lograré sacarte de mi pecho alguna vez Eso lo sabremos cuando yo te vuelva a ver Cara a cara si es que algún día vuelve a ser Reconocerte fue un placer Oh yeah Mi amor Give me you love, you love, you love, you love, you love Estás lejos baby entonces dime Yo quiero saber a mujer que fue lo que te hice Para que tú me causas las cicatrices Del tamaño de este gran dolor Cuando ayer en mi camino apareciste Yo pensé que para mí sería posible Arrancarte del abismo en que te viste Y no pienso quedarme aquí A esperarte cuando no sé Si vas a darme una oportunidad De ser siempre para ti Es lo que quiero hasta que Dios Sobre mi alimento Pues por ti descubrí Lo que es el amor Lo que es el amor Oh, amor ¿Dónde estás? Me ya cautiva ¿Con quién ahora vives esta canción? Recuerda que alguien día tras día Lo tortura lentamente Tú adiós ¿Dónde estás? Me ya cautiva Remember el objeto de tu pasión Ayer me motivó de tu alegría Y hoy a quién le causas un dolor A quién le causas más dolor Amor Y yo lo sé Cómo empezó esta obsesión Pero termina aquí Al fin de esta canción No, no, no Lo sé Te pillé No, no 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 Gracias por ver el video.